Bienvenidos a La Ruta Actual, el programa de La Ruta Natural que te explica los acontecimientos recientes y trascendentales de la actualidad. Lo mires por donde lo mires. Presenta y producido por Raúl Sádera. La regla número uno en política es que todo es política. Todo es negociable o intercambiable. Toda declaración tiene un porqué y busca una reacción concreta. Los políticos no buscan el bien o el mal y posicionarse. Buscan manejar esos dos conceptos tan sutiles e interpretables a su antojo para buscar usarlo en su propio beneficio. Beneficio que finalmente se traduce en ganar popularidad, el cual luego más allá se traduce en votos para finalmente estar más tiempo, bueno y desde luego con mayor seguridad y menos competencia, en la poltrona. Por eso cuando Joe Biden declaró el otro día que los sucesos que llevaron a cabo los militares, los militares rusos, me refiero durante la batalla de Bucha en Ucrania, y lo que los soldados, los rusos, hicieron con cientos, seguramente miles de civiles, asesinando a la población, torturándola, más allá de lo que se supone que son las reglas de la guerra. Bueno, que hablar de guerra y de reglas suene como un oxímoron, creado por ilusos que jamás, como yo, han visto su propio pellejo en peligro en un campo de batalla, pues a pesar de todo, las hay, hay reglas. La muerte de soldados no es equiparable a la muerte de civiles, de mujeres y de niños que, aterrorizados, son testigos del conflicto desde el sótano de sus casas. Las declaraciones Joe Biden, donde afirmaba que lo ocurrido en Bucha es un genocidio, no la sacó a bote pronto. No fue con los nervios del momento, fue un conato visceral tras ver las imágenes de las calles donde se aprecian docenas de civiles maniatados, desparramados por las calles, las avenidas y los solares de la ciudad. Biden argumenta que los eventos de Bucha responden a un genocidio por su propio interés. El mensaje del genocidio, de hecho, no se dirige a Putin. No va a sus militares o quizás más allá al pueblo ruso. El mensaje pretende ir mucho más allá. Pretende alcanzar todos los rincones de la comunidad internacional, como europeos y quizás occidentales. Para muchos de nosotros es difícil vivir el día a día sin conocer las últimas noticias del conflicto entre Ucrania y Rusia, o incluso discutirlo, hablarlo, criticarlo, tomar partido, criticar las actuaciones de unos o de otros. Pero es que nosotros esto es la excepción. En el mundo la mayoría de los países lo ven como un conflicto lejano. Lo ven como una guerra que les pilla muy de lejos en lugares que prácticamente son incapaces de ubicar en el mapa. Ucrania. ¿Dónde está Ucrania? Y es que es normal. Oriente, muchos países de Hispanoamérica, África, ven la invasión de Ucrania como una anécdota dentro del conjunto de noticias internacionales que llegan a sus casas, a través de sus televisores, de las radios, de los periódicos. En Europa estamos viviendo la antesala de la Segunda Guerra Mundial, mientras que Bolivia, Namibia o Vietnam lo ven como una anécdota. El mensaje de Biden y la palabra genocidio se dirigían a todos estos países. Si la invasión de Ucrania es considerada como un crimen de guerra, más allá del puro conflicto militar, ese concepto podría llegar a convencer a países como la India, países como Sudáfrica, a renunciar a su neutralidad en este conflicto y tomar partido. Así los detractores del Kremlin llegarían quizás a convencerse que lo que Putin llama una operación militar especial es más bien una actividad de mayor envergadura de lo que fueron las operaciones en Georgia y en Crimea hace unos cuantos años. El mundo alberga unos ocho países neutrales. Suiza, Suecia, Finlandia, Costa Rica, Austria, Liechtenstein, Finlandia y Turkmenistán. Y poco a poco se empiezan a ver como los unos ya empiezan a tomar partido con los otros. Porque nadie quiere estar del lado del mal. Nadie quiere ser visto como el que apoya al criminal de guerra. Desde luego es difícil decidir qué es un crimen de guerra y qué pertenece a las miserias de la guerra. En un conflicto donde todo tipo de personas, militares, civiles, toman las armas, la frontera que separa la guerra del crimen civil es tremendamente fina y confusa. Una de las características más relevantes del conflicto entre Rusia y Ucrania, y creo que será uno de los puntos que se recordarán con el tiempo, es el fabuloso trabajo que está haciendo Volodymyr Zelensky. Porque el presidente de Ucrania ha sabido adaptarse a la perfección a los tiempos actuales. Su trabajo, más allá de presidente, toda la labor que está realizando en medios sociales, vídeos, que por cierto, no sé si todos, pero muchos de ellos publica en ruso, y de hecho habla a la perfección, pues las apariciones en los congresos europeos del mundo entero, en los parlamentos, sobre todo en los principales países occidentales, y en las organizaciones internacionales. De hecho creo, de hecho creo que es el mejor ejemplo de petición de ayuda económica, de financiación, de apoyo militar y logístico, desde la visita de los Estados Unidos de Golda Meir, que fue allí para recoger fondos con los que defenderse, bueno, defender a Israel del ataque árabe tras la declaración de independencia de Israel. Por cierto, es curioso que Golda Meir nació en el periodo ruso, pero nació en Kiev, es decir, con lo que vendría a ser Ucrania hoy en nuestros días. Por lo que Golda Meir y Volodymyr Zelensky tampoco están tan alejados el uno del otro. Bueno, quizás una de las apariciones de mayor peso, de mayor importancia para Zelensky desde el comienzo del conflicto ha sido su intervención en las Naciones Unidas. No ha pasado ni un mes, pero hace ni un mes que se presentó a través de videoconferencia, principios de abril. Y ni corto ni perezoso, con la verdad por delante, porque desde que aparece por los platós políticos de Occidente, lo único que hace es enviar verdades como puños. Verdades sobre el silencio de unos, la neutralidad de otros, la inactividad de aquellos y la ineficiencia de los de más allá para ayudar al pueblo ucraniano. Desde luego no es un político, no es político que se muerda la lengua y es normal, su país está embatido y su pueblo está en guerra, como para irse de, no sé, para irse con retórica educada y pomposa. Pues como decía Zelensky en su reaparición, en su aparición ante el Consejo de Seguridad de la ONU, vino a decir que debían de expulsar a Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU. Y que si eso no era posible, entonces había que buscar cuál es la solución que se puede utilizar para, contorneando el veto ruso, de manera que las Naciones Unidas puedan, la ONU, pueda tomar medidas efectivas para ayudar a sus ciudadanos y así terminar deteniendo la guerra. Y como colofón, terminó sugiriendo que si esto no es posible, entonces que se dejen de postureo y que se disuelvan. Una verdad que a muchos nos ha pasado, se nos ha pasado por la cabeza, pero que yo al menos nunca había escuchado dentro de la misma organización de las Naciones Unidas. Es un discurso, en su discurso el presidente ucraniano vino a denunciar que el Consejo de Seguridad ha demostrado no ser efectivo en esta crisis y advirtió que si la ONU no actúa, que ello supondrá el fin del orden internacional basado en normas. Toda una declaración de intenciones y un ataque a la burocracia y a la incapacidad de las Naciones Unidas. Quizá debemos mirar por un momento hacia el pasado. Hay que ser justos y darle también a César lo que es de César. Las Naciones Unidas, bueno y antes de ella, la Sociedad de las Naciones han demostrado ser, obviamente, pues un nido de burocracia. Pero bueno, algo que hace realmente bien a César lo de César son todas las estadísticas a nivel mundial, de todo tipo, con números macroeconómicos, microeconómicos, índices sociales, todo eso lo hacen excelentemente. Luego, a la hora de lo que es resolver problemas, bueno, es cierto que han tenido muchos, muchos fracasos, pero también han tenido algún éxito. Si echamos la mirada hacia atrás, la Sociedad de las Naciones comenzó arreglando incluso algunos conflictos allá a principios del siglo XX, tras el final de la Primera Guerra Mundial. Por ejemplo, la resolución de las Islas Alland, son unas islas que están ubicadas en el Báltico, justo en medio de Suiza y Finlandia, que tienen una cultura, una lengua, un folclore propio, pero sobre todo más ligado a la tradición sueca. Y que finalmente la Sociedad de las Naciones, por ejemplo, en aquella época, yo creo que fue uno de sus éxitos, decidió que fuera parte de Finlandia. Aunque eso sí, bueno, con ciertas reglas, ¿no? Como tenía que tener su propia autonomía. Los suecos terminaron aceptando las islas contentas, Finlandia, bueno, tuvo lo que había pedido y así se terminó evitando un conflicto. También se conseguió llegar a un acuerdo salomónico con la división de la Alta Silesia. Esto es un pueblo, bueno, es una nación histórica del centro de Europa. Como digo, salomónico, repartiendo su territorio entre Polonia y Alemania. Quizás estos fueron los casos más exitosos, pero también la Sociedad de las Naciones pudo garantizar la seguridad de la frontera entre Grecia y Bulgaria. Lo que quizás, quién sabe, se hubiera, en aquella época, estoy hablando de principios del siglo XX, que se hubiera traducido en una guerra, en una guerra de los Balcanes en Europa. Fracasos tiene muchos. De hecho, en mayor medida porque, bueno, sus éxitos, los éxitos de la Sociedad de las Naciones, de la ONU, están mayormente ligados a pequeños países. Son pequeños países, pequeñas regiones, donde las grandes potencias ya tienen sus intereses fijados. Allí donde había un conflicto, un conflicto de intereses entre potencias, la Sociedad de las Naciones, la ONU, no hizo más que fracasar. Los países finalmente no firmaban o no ratificaban lo que acordaban. Cuando finalmente la Sociedad de las Naciones se disuelve y ya, tras la Segunda Guerra Mundial, llega la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, con su nueva composición, su Consejo de Seguridad, con poder de veto de China, Estados Unidos, Rusia, Francia y Reino Unido, entonces las reglas cambiaron. La ONU, en esos términos, no es muy diferente a la Sociedad de las Naciones. Ni a los éxitos, ni a los fracasos. El tema de los refugiados, del terrorismo, la lucha contra el cambio climático, los derechos humanos, son temas que avanzan tan solo si encuentran apoyo a las grandes potencias. O al menos las que tienen derecho a veto. Y tampoco tienen la ONU, me refiero, tampoco tienen la palanca necesaria para garantizar que los países, al tomar una resolución, lleguen a aceptar la decisión. Bueno, es que por eso mismo, esto lo escuchamos mucho en las noticias, sobre todo últimamente, porque ha salido alguna que otra vez en el último año, escuchamos tan a menudo casos que no llegan a resolverse, pues qué sé yo, en ciertas islas y callos que están perdidos en el mar, concretamente entre Colombia, Honduras, El Salvador y Nicaragua, por ejemplo. Las diferencias, las diferencias es que dentro de las Naciones Unidas tiene una rama dedicada a la justicia. Esta se trata de la famosa Corte Internacional de Justicia, el Tribunal de Justicia Internacional. Este es el órgano que ha llevado a cabo las investigaciones de genocidios y crímenes de lesa humanidad. A mí no sé por qué me gustan más crímenes contra la humanidad. Bueno, por eso se ha vuelto, que es lo mismo, por eso se ha vuelto a las portadas ahora que Joe Biden se ha referido al genocidio ruso en Ucrania, el principal organismo internacional que juzga y en el pasado ha juzgado este tipo de casos, es este tribunal con sede en la AIA. Si bien es poco probable, seamos realistas, que Putin se siente un día en uno de estos bancos de los acusados. Aunque, quién sabe, la vida y la política, sobre todo la política, da muchas vueltas. Bueno, nadie podría imaginarse, mirando hacia atrás, que Saddam Hussein lo encontraría en un zulo, todo greñudo y barbudo, como si fuese un vagabundo, y que Mohammed Gaddafi sería asesinado y encontrado, bueno, asesinado en la calle, en la carretera, más bien, sí, tirado ahí, no sé si era una autopista en medio del desierto. Bueno, si no hubiera sido... Recordando aquellas imágenes, nadie diría que hubiera sido el mayor poder panárabe durante décadas en la región. Bueno, pues el tribunal de la AIA tiene, de hecho, en su haber, algunos éxitos innegables. Los que tenemos algo de edad nos acordamos más fácilmente de dos. Slobodan Milosevic es uno de ellos. Ese nombre aún resuena, aún resuena mucho en Europa y pone hasta la piel de gallina. Y otro segundo caso, también de éxito, fue el de Charles Taylor. Este es el expresidente de Sierra Leona. Bueno, Slobodan Milosevic y Radovan Karachik, otro nombre que pone las pieles de gallinas, tras el desmembramiento de la antigua Yugoslavia y la guerra de los Balcanes, la guerra de Bosnia, etc., fueron acusados en particular de crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Radovan Karachik lo recordamos, sobre todo, por ser el artífice de matanzas que, como digo, es que aún resuenan en nuestra memoria, como la de Sarberica. El ejemplo de Charles Taylor nos pilló algo más lejos a los europeos. Esto fue en abril de 2012. El Tribunal Especial para Sierra Leona condenó al expresidente de Liberia a 50 años de prisión por crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad. Charles Taylor fue acusado de suministrar armas, municiones, a los rebeldes de Sierra Leona a cambio de diamantes. Por primera vez, un exjefe de Estado era juzgado y condenado por hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, ya sin ningún tipo de inmunidad política, inmunidad internacional, ya eso ya no valía. Ahora, la pregunta es, ¿son genocidas estas personas, son crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad las barbaridades que los militares rusos han llevado a cabo en bucha tal y como afirma Joe Biden? Vamos a ver el detalle. Mencinaba hace un momentito, como colación del personaje de Radován Karachi, la matanza de Srebrenica. Yo la recuerdo porque... porque fue una noticia que resonó en todo el mundo. Bueno, todo el mundo no lo sé. Desde luego en Europa, en Occidente, en los medios en los que yo cuando era niño y me movía, sí, Révenica no se olvida. Como digo, yo era muy joven, era pequeño, pero recuerdo la guerra de los Balcanes, recuerdo la intervención de la OTAN, los pactos de Dayton, de hecho, fueron los acuerdos de Dayton los que finalmente dieron nacimiento a la República de Bosnia-Herzegovina. Bueno, en aquella época, y es que hablo de 1995, fueron asesinados más de 8.000 bosniacos, pero bosniacos musulmanes, a manos de los bosnios serbios. Es posible que los cuerpos que se están desenterrando en Ucrania lleguen a un número significativamente alto. Bueno, horriblemente alto. De manera que esta, la de Bucha, quizás podría ser la peor fosa común descubierta desde Sravenica. El presidente de la República de Swarska, y esta república quizás no suena, la República de Swarska es una, bueno, es que es uno de los dos estados que forma la República de Bosnia-Herzegovina. Bosnia-Herzegovina es un país, está formado por dos repúblicas, casi, una república y una federación, la República de Swarska y la Federación de Bosnia-Herzegovina. Puede sonar complicado, y aunque no sea perfecto esta separación de estados, de momento ha evitado más guerras en los Balcanes. Como decía, el presidente de la República de Swarska llegó a pedir perdón por la muerte de los bosniacos durante la matanza de Sravenica, pero, se supone que los culpables fueron justamente los bosnio-serbios de la República de Swarska, pero declaró que no debería ser tildada de genocidio. Y aquí venimos al punto de origen, sobre si Joe Biden, bueno, y otras cabezas de gobiernos que han declarado, como por ejemplo Justin Trudeau en Canadá, si tienen razón o no al declarar que las espeluznantes tragedias de Bucha se puedan traducir como un genocidio. Un genocidio es un término complicado, de hecho es un término, qué sé yo, casi legal, lleno de matices que no debe sacarse la ligera. La palabra genocidio nace principalmente como como crímenes de guerra por el año 1945 en Londres. Es allí cuando los redactores de lo que luego se conocería como los principios de Nuremberg se preguntan de qué, de qué tienen que acusar, de qué deben acusar a los nazis ahora que ya los nazis han perdido la guerra, los aliados han ganado, los tienen detenidos y están esperando a un juicio sumario, no los van a fusilar a todos, van a hacer un juicio. ¿Cuál es la terminología que debe usarse exactamente para juzgarles? Pero de manera correcta, de manera legal. Así pues inventaron crímenes contra la humanidad, los genocidios y alguno más que incluso con el tiempo ha ido evolucionando. Con la ONU los juicios de Nuremberg, la Corte Internacional de Justicia que tiene su sed en la Haya como decía, nace un tribunal, un aparato judicial que marca un antes u después en el derecho internacional. Antes de su creación sólo los estados podían perseguir a los culpables de violación de derechos en los conflictos. Ahora, según el principio de competencia universal, el Tribunal Penal Internacional de la Haya puede perseguir en nombre de la comunidad internacional a los individuos que pueden ser culpables de genocidio, crímenes de guerra o crímenes contra la humanidad. Por cierto, que el Estatuto de Roma, que es el estatuto que dio nacimiento al Tribunal Penal Internacional, lo han ratificado 123 países. Pero no está ni China, ni Rusia, ni los Estados Unidos. Y esto sobre todo es bastante curioso, el último en los Estados Unidos, porque bueno, ellos lo apoyaron y además que Bill Clinton lo firmó, pero no lo firmó el Senado estadounidense. Nunca llegó a ratificarlo. A veces escuchamos que un acuerdo está firmado pero no ratificado, ¿verdad? Pues se trata de eso mismo, que el jefe de Estado, el presidente o el primer ministro lo firma. Llegan ahí a un sitio neutral, la acuerdan, estrechan ciertas manos, y lo firman, pero luego deben volver a casa y deben convencer a los suyos de lo que acaban de firmar es bueno y beneficioso para ellos mismos. Si todo va bien, el Congreso y luego el Senado lo aprueba. Es decir, que el tratado ahí queda ratificado. Ya no será así, pues es la palabra de una sola persona con el poder limitado que su propio gobierno le da, lo cual es bueno y es necesario. Crimen contra la normalidad es un acto cometido dentro del marco de un ataque generalizado. Lanzado contra toda una población civil. Mientras que un genocidio, ya pasamos a las definiciones, ¿vale?, implica el deseo de eliminar un pueblo, un grupo nacional, un grupo étnico, un grupo racial o religioso. Al contrario que la definición de crímenes de guerra en el genocidio no es tan solo la muerte lo que cuenta, el asesinato de la población, no es tan solo eso lo que cuenta, se trata de más de impedir que ese grupo, esa nación, ese grupo étnico, continúe existiendo. Ya sea, pues aplicando, qué sé yo, puede ser medidas, la exterminación o medidas aplicadas, por ejemplo, a impedir el nacimiento de ese pueblo concreto. Desde mi punto de vista, el número de barbaridades y atrocidades cometidas por los eventos protagonizados por las fuerzas rusas desde luego me parecen denigrantes, son vergonzosos, es reprochable, pero con las pruebas que existen de momento me parece que es más asimilable a la tentativa de conquistar un territorio dentro del marco de una guerra que a la búsqueda de hacer desaparecer al pueblo ucraniano, que a la exterminación de una nación. Si bien es razonable pensar que existen crímenes de guerra, seamos honestos, ¿qué guerra, qué conflicto bélico no es culpable de haber cometido crímenes de guerra? Esto es obvio. Por un lado, por la banalización del mal, donde cualquier desalmado que tiene un arma puede que meter cualquier tremebundez. Con tal de que se den los parámetros necesarios, y una guerra desde luego las tiene, sin lugar a dudas, bueno, esto es algo, de hecho, con lo que hablábamos, bueno, dos brochadas y media durante la ruta actual pasada. Eso por un lado, y por otro lado, porque las guerras de hoy se juegan en ciudades. Toda la transferencia, el cambio de fuego, están en los pueblos, en las ciudades, o en el campo, pero donde vive gente, en medio de las viviendas de la población civil. Es decir, que no son participantes los civiles, pero son víctimas del conflicto, desgraciadamente. Lo que ha ocurrido en Bucha es suficientemente horrible para que no sea necesario exagerarlo y sacarlo fuera de contexto. Además de que podría causar una impresión falsa en muchos países a llamarlo genocidio, Occidente siempre se las vende de ser la mitad del planeta donde la prensa es más libre, la democracia es más sana y las instituciones menos corruptas. Que de hecho es cierto, eso es innegable, es cierto. Tan solo hace falta viajar un poquito para ser consciente que vivimos en una isla que aunque no sea perfecta es mucho mejor que la del vecino. Con este tipo de declaraciones, algo fanfarronas, Occidente podría perder su credibilidad, podría ser contraproducente y ser visto en el extranjero como una deformación de la verdad para buscar finalmente tener razón. Mentimos para tener razón. Exageramos para tener razón. Para así poder justificar el siguiente paso. No olvidemos que la exageración es una de las grandes falacias en la argumentación. De momento Occidente tiene la reputación de, generalmente, decir la verdad. Y Rusia de mentir. Dentro del marco del conflicto en Ucrania. Lo mejor sería ser más comedido en las palabras, usarlas con sumo cuidado para que no se terminen imponiendo a nuestra contra. La verdad se corrompe tanto con el silencio como con la mentira. Una vez más, esto ha sido todo por el momento. Espero, queridos escuchas, que hayáis disfrutado de este nuevo episodio de La Ruta Actual, un programa de La Ruta Natural. Muchas gracias una vez más por vuestro tiempo escuchando este audio que analiza los temas de actualidad de manera honesta, lo mires por donde lo mires. Ahora toca lo mejor, disfrutar de La Ruta, de la tira de La Ruta, ofrecida por Fer Monigote Sin Fronteras para el programa de hoy y que estáis viendo en este momento para aquellos que disfrutan del programa desde con el vídeo de YouTube. También disponible en mi cuenta de Instagram, arroba la ruta natural punto podcast. Para los escuchas de iVoox, vosotros lo podéis degustar en la sección de comunidad del podcast. Nos vemos próximamente. Mientras tanto, os espero aquí, detrás del micro. Hasta pronto.